Bueno, tenemos el nuevo plugin de Usham que se llama Rico y forma parte de la familia Beatmaker. Simplemente es un plugin donde tenemos ritmos y sonidos de pura y exclusivamente de reggaeton. En el plugin, antes que nada, como todos los plugins de Usham, vos podés manipular el sonido como quieras, pero esto se divide en dos segmentos que es muy importante, donde vos elegís prácticamente el preset general, donde te cambia el tipo de sample, el sonido del sample y algunos efectos, pero también te va cambiando el estilo de la parte de los patrones rítmicos. Entonces supongamos que en el de fábrica tenemos este que se llama Bebecita, vamos a escuchar un segundo. Bien, buenísimo, este suena así. Entonces supongamos que nosotros queremos otro bombo, bueno, elegimos el bombo y lo cambiamos. Acá tenemos para cambiar el tipo de bombo. Así que dejamos el primero. Vamos a pasar a otro preset. Supongamos que nos gusta este preset. Bueno, lo que se puede hacer ahora, en la parte de estilo, es elegir otro estilo y eso no te va a cambiar el sonido, eso está bueno porque vos vas a poder elegir patrones rítmicos diferentes, con agregados o más minimalistas, y solamente te cambia el patrón rítmico. Y lo bueno es que podés mezclar absolutamente todo, porque si te gusta este patrón rítmico, simplemente lo arrastras a tu DAW y tenés el MIDI para poder editarlo. Y supongamos que te gusta el patrón rítmico de otro, por ejemplo este, y agarras y lo arrastras también y vas armando tu track de batería de reggaetón. Bien, básicamente es eso, está buenísimo. Así que vamos a escuchar un par de presets, y bueno, como te dije antes, dejame en los comentarios si te gusta y si lo adquirirías para tu arsenal de reggaetón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!